Bueno mis amigos, aquí también les presento, además del maíz, nos llegó la mascota también de la casa. Para los que no conocen por aquí en el llano, este es un marrano serrero compañeros. Propio llanero, de los llanos del casanare. Marrano serrero, ese pelo, pareja un cuerpo de spin. Ahí está, ahí está, se llama la samura.